Música Vivimos en la era digital y si pensamos que las redes sociales no son efectivas es porque simplemente no las conocemos al 100%, no las hemos navegado, no las hemos estudiado y tenemos que comprenderlas para poder hacer efectivo nuestro trabajo a través de ello. Pero es muy natural, ¿cuántos de aquí nacieron en el año 2000? Levanten la mano, uno. Antes del 2000 ¿cuántos nacieron? Todos nosotros. Bueno, quiero decirles que después del año 2000, con la llegada del nuevo milenio, se intensificó más esto de que los chicos nacidos en el año 2000 entienden de manera muy natural el proceso del manejo de una tablet, entienden de manera muy natural el proceso del Facebook, del Internet, de Instagram, de Twitter, de todo esto. A nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo y no tanto a ustedes como de este lado, yo tengo 44 años de edad. Y a mí me tocó, mi primer contacto con una computadora fue en 1991, lo recuerdo muy bien. A la muerte de mi padre, un tío nos invitó a trabajar en las oficinas nacionales del CONALEP y ahí fue donde yo por primera vez vi una, le llamaban notebook, una computadora pequeña, portátil, que tenía yo que empezar a trabajar con ella y tenía como una canica, no sé si alguien recuerda esas computadoras que tenían como una canica en medio, que era como se movía el cursor, ¿no? La pantalla era monocromática, color verde o color naranja y en el mejor de los casos te salía azul con la pantalla gris. Eso fue en 1991. En 1994 llegué al periódico El Imparcial de Hermosillo, un periódico pues muy adelantado para su época, porque cuando yo llegué pues ya toda su red de trabajo era en computadoras, en una red Macintosh, que entonces mayormente eran utilizadas PC para las redes en los periódicos, pero este periódico optó por una red Macintosh. El Imparcial de Hermosillo, todavía tenía, ¿quiénes son ingenieros aquí en sistemas? Allá encuentro, ¿cómo se llamaban estos disquets de 5K y un cuarto, qué? ¿5? 5 un cuarto, que eran los chicos, ¿no? Pero había unos más grandes como flexibles también. 3 y medio. Bueno, esos eran los disquets que a mí me tocaron en los principios como reportero en 1994. Mi primer correo electrónico lo obtuve por la cuenta de Hotmail en 1996, ¿no? Y quienes todavía conservamos esas cuentas, pues sabemos y nos ubicamos perfectamente en nuestras edades. ¿Cuál es tu correo? No, Víctor Arteaga. Ah, eres de antes de los 2000, ¿no? Porque todavía te alcanzaba con tu primer nombre y tu apellido. Ahora tienen que ponerle puntos, comas, guiones bajos, etc. Y así me ha tocado ver cómo desde una pantalla monocromática he visto a lo largo de 28 años cómo he sido avanzando hasta tener todo en un teléfono celular y desde donde ya uno puede trabajar. Mis primeras coberturas en el extranjero se ocurrieron como en el 96 y 97 y eran unas coberturas donde a veces si no te alcanzaba, no alcanzabas a escribir y a imprimir en una computadora literalmente teníamos en el 96 que escribir en una hoja a mano y lo mandábamos a la redacción a través de un aparato que se llamaba fax, ¿no? Todavía espero que haya algunos por ahí, pero ya son reliquias. Y mandábamos las coberturas a través de fax cuando no podíamos acceder en el 96 en otros países de Centroamérica y Sudamérica a computadoras porque pues no era tan fácil la conectividad. Me ha tocado ver todo ese proceso hasta el proceso de los teléfonos inteligentes con los que ahora ya yo puedo viajar, no necesito un camarógrafo, no necesito un fotógrafo, necesito solo un buen teléfono con el que puedo tomar fotos, con el que puedo hacer piezas de video en alta definición, que las mando junto con las notas, junto con las fotos en tiempos récords ahora y se publican en canales de televisión en alta definición tomadas de un teléfono celular. Eso es lo que nos ha dejado a nuestra generación el internet y si deseamos ser misioneros para las nuevas generaciones, entonces esta plataforma, las redes sociales tendrán que ser parte de tu nuevo campo de investigación y de tu nuevo campo de aprendizaje. Si deseamos dar a conocer a Jesús realmente en este mundo donde ya te informas, como lo decía hace un momento el Pastor Rossi, te informas completamente por tu teléfono celular. Ya no necesitas prender la televisión para estar conectado e informado de lo que está pasando en tus lugares de importancia. El mayor mundo digital sin duda lo ha sido Facebook. Facebook desde que inició ha ido monopolizando el mundo también del globo terráqueo y cada vez más son sus cuentavientes. Estudios respaldados por universidades de toda América afirman que el 70 al 80% de los jóvenes latinoamericanos de entre 18 y 29 años de edad son usuarios activos de Facebook. Los jóvenes latinoamericanos aprenden a través de los diferentes medios de comunicación que son la televisión, las películas en internet y las redes sociales. Pero aprenden acerca de qué significa ser un aducto y cómo actuar en la vida. Lo aprenden a través del Facebook. Las formas tradicionales como la familia, la iglesia, las reuniones sociales. Platicaba yo algo impresionante con Benjamín ayer que veníamos. En la iglesia de Narvarte no tenemos ya sociedades de jóvenes. En la iglesia de Narvarte no tenemos ya actividades sociales. Esto nos ha dañado de una forma impresionante como iglesia porque no hemos sabido capitalizar a nivel local este tipo de ventajas y herramientas. Las formas tradicionales como familia, iglesia, reuniones sociales han sido muchas veces desplazadas por los medios sociales, digitales y el social media. Yo no sé si en Montemuel los pase que cada vez tengan menos gente en sus actividades sociales, pero ojalá y no esté ocurriendo. El mundo digital. En Latinoamérica los jóvenes pasan un promedio de tres horas al día en las redes sociales. Facebook es el principal campo de convivencia. Esta generación tiene una abundancia de recursos e información a su disposición, pero lamentablemente tienen muy poca sabiduría para poder usarlos bien. Los padres, las familias, las iglesias, estamos dejando a nuestros jóvenes abandonados a las redes sociales y estamos dejando abandonados a nuestros hijos que se mantienen activos a través del Facebook y ahí se comunican entre ellos tratando de tomar sus mejores decisiones de vida porque han dejado de lado, no sé si aquí, pero en las grandes ciudades, han dejado de lado la comunicación con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos para poder ir madurando en estos procesos de vida. En México los usuarios con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad, lo comentábamos, representan un poco más del 55% de los usuarios de Facebook. Estos datos también son interesantes para nosotros que podemos atacar este mercado. La gente cada vez está más necesitada de Dios y cada vez está más necesitada de Cristo. Es impresionante como cuando ven ciertos comportamientos tuyos, como el no tomar una taza de café, como el no tomar vino, licor, no fumar, no participar. En mi medio como periodista, yo soy el llanero solitario y el hombre raro y lo he sido siempre desde joven porque yo no participo ni de alcohol, ni de estas reuniones, ni de todos los vicios que hay alrededor del periodista. Y quiero decirles que en nuestro trabajo nos damos cuenta perfectamente cómo este sector de gente en México en estos momentos pide ayuda a gritos para conocer más de por qué nosotros no tomamos, no bebemos o no participamos de estas actividades. La Ciudad de México, bueno, es el estado con mayor número de usuarios registrados en Facebook, con 13 millones de usuarios, seguido por el estado de Jalisco, con 4.4 millones. Nuevo León es el tercer estado, ustedes están aquí y pertenecen al tercer estado, con mayor conectividad a Facebook, tenemos acá en Nuevo León 3.5 millones de personas conectadas, Veracruz 2.8, Estado de México 2.6 y Quintana Roo 900 mil habitantes. Son los estados en México que más tienen conectividad a Facebook. Además del español y el inglés, el italiano, increíble, completa los tres idiomas más hablados por los usuarios en Facebook en nuestro país. México, más de la mitad de los usuarios registrados en Facebook no especifica su situación sentimental y confirmado, incluidos los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? No sé. Pero no especifican muchas veces su situación sentimental. Los deportes, la tecnología y el entretenimiento son los principales intereses de los usuarios en México. ¿Cómo se ven las redes sociales con dispositivos como Android, que es el claro ganador en todo el mundo de este dominio en el mercado, los dispositivos móviles, y seguido por el iPhone y los dispositivos de la empresa Mac? En cuanto a Twitter, porque ya hablamos mucho de Facebook, pero Twitter se calcula que es más o menos una cifra de 8.2 millones de cuentas activas en nuestro país. ¿Y qué del resto del planeta? Bueno, los Emiratos Árabes Unidos logran el primer lugar de conectividad y penetración, con 99% de penetración, seguido por Corea del Sur con 84% y en tercer lugar se posiciona Singapur con 83% de penetración. México ocupa el lugar número 21, ya que cuenta con un 64% de la población que usa las redes sociales en general, no solamente Facebook. ¿Cuánto tiempo nos conectamos en el mundo a las redes? Filipinas es el líder de este ranking con un promedio de 3 horas con 57 minutos. Brasil es el segundo lugar con un muy cercano tiempo de promedio de 3 horas con 39 minutos. Indonesia es el tercer lugar, no muy atrás, ya que ellos más o menos están conectados 3 horas y 23 minutos. De acuerdo a este informe, los mexicanos pasamos una media de 3 horas y 7 minutos en redes sociales al día y no nos damos cuenta. Yo al mismo tiempo de todo esto quiero decirles que mañana veremos cómo realizar mejores contenidos desde el punto de vista periodístico, desde la parte técnica de la arquitectura, de la formación de una nota y de distintos géneros periodísticos, cómo se pueden ser usados dentro de las redes sociales para atraer gente a nuestras metas, a nuestros blancos como Iglesia Adventista en el séptimo día. Yo llamo algo que son los siete hábitos del Adventista digitalmente efectivo. Sé tú mismo. Para interactuar en redes sociales, sé tú mismo. Si sabes ayudar a los jóvenes o adolescentes fuera de la Internet, y generalmente nosotros los Adventistas tenemos esa gran ventaja de la formación desde pequeños, del saber interactuar con otras personas, si podemos hacerlo fuera de Internet, en la vida real, también sabrás hacerlo en Internet. No hay que fingir lo que no eres, no hay que intentar actuar de formas raras para gustarle a la gente. Anunciarte no es pecado. Como ven, todo el mundo pone en sus posts, en sus muros, en su Twitter, lo que va a hacer, el evento al que va a ir, programas, las invitaciones. No es pecado hacerlo de forma recurrente. De hecho, si no lo anuncias, pues nadie leerá o tu blog, tu web, tus crónicas, las fotos, etc. Y quiero decirles que el criterio es el mismo que fuera de Internet. No hay que ser pesados. Fuera de Internet los amigos se avisan cuando va a jugar tu equipo de fútbol, cuando se van a reunir las amigas, cuando vas a hacer alguna actividad. Bueno, es lo mismo aquí, solo que a nadie le gusta que se lo repitas 16 veces. Y a veces caemos en errores, donde la gente prefiere alejarse de nosotros porque estamos insistiendo demasiado en nuestras actividades con un solo perfil. Podemos hacer muchos anuncios de diferentes maneras. Con una fotonota, con un post, con un GIF. De paso, los GIF de 15 a 20 segundos son los que mejores resultados tienen en cuanto a conseguir metas en las redes sociales. Hay que dedicarle algo de tiempo. Así como tú te encuentras con un amigo y platicas por los paseos de la universidad o afuera de tu iglesia o se ven entre semana para platicar o ya raro pero todavía hablas por teléfono con él. Bueno, en las redes sociales también hay que dedicarle tiempo a las personas que están navegando y que están cerca de ti. Yo preguntaría, ¿cuántos contactos tienes en Facebook? Unos 1,500. ¿Le dedicamos tiempo a esos 1,500 contactos? ¿Te preocupas por esos 1,500 contactos? ¿Le das el buenos días a cada uno de esos 1,500? ¿Escribes siquiera un post general cada día para que esos 1,500 contactos se fijen en que tú les importas a ellos? Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo a esos contactos y no nada más tenerlos allí en el olvido por cuestiones de fama o de gloria a ver qué tiene mayor número de seguidores. De repente no está mal que elijas y que leas quién está pasando por alguna tribulación y dedicarte a él, dedicarle unos minutos así al día, unos dos, tres. Ellos han de saber que estás allí, que mantienes el contacto, eso requiere algo de tiempo para revisar y responder. Y en la manera que respondas a ellos pasa igual que en la vida real. Cuando tú te dedicas a una persona y le dedicas tiempo y platicas con él, te das cuenta de sus necesidades y a lo mejor le podemos ayudar. Es lo mismo en las redes sociales. Lo que decía el Pastor Rossi hace un momento es la verdad. Lo que pasa en la vida real pasa en las redes sociales. Vamos por el mundo saludando alrededor de... Se calcula que un estudiante en carrera universitaria se cruza en el día con alrededor de 450 personas promedio. De esas 450 personas, ¿con cuántas te dedicas a interactuar, a platicar más allá de pasar junto a ella o de verla? Necesitamos dedicarle tiempo a nuestros contactos. Ellos están allí por algo y nosotros debemos tener la capacidad de invitarlos y de darles a conocer quiénes somos y en lo que creemos. No nada más tenerlos allí como una cifra, nada más. Volvemos a algo que va muy ligado. Fuera de internet, cuando nos hablan, hasta sonreímos, cuando nos saludan, cuando nos dan el trato, en persona nos gusta, nos cae bien, nos sentimos bien, mostramos interés con la cara, con los gestos. En internet, esto debe expresarse pues en breves respuestas. Bien hecho, me encanta, tienes razón, dale, adelante, hagámoslo. En Facebook, para eso está el me gusta, pero hay que ir más allá de un simple like. Hay que interactuar con palabras de vez en cuando para que podamos desarrollar en la iglesia o en las páginas de nuestros programas para evangelismo. Si conectas con ellos, ellos van a conectar contigo siempre, siempre, siempre. Esto es muy importante, separar la cuenta personal y la cuenta en que harás evangelismo, sobre todo con gente ya en edad universitaria o en etapa de profesionista trabajando. Hay que ser cristianos sin doblez, pero tus amigos de 30, 40 años, pues la verdad es que no están interesados en las fotos de adolescentes de tu ministerio o tu apostolado. Yo tengo muchos amigos que no les importa mi trabajo que haga con los clubes de aventureros o con los clubes de conquistadores o con guías mayores. No les importa para nada cuando yo subo a mi cuenta de Facebook las fotos de mis hijos en los clubes. Sin embargo, tengo una cuenta donde se pueden ellos dar por enterados de mis actividades profesionales también. En este caso, las actividades que uno quiera hacer y emprender para el evangelismo como tal o para las actividades de la iglesia como tal, deberíamos separarlas muy claramente de nuestro muro personal y nuestra vida familiar hasta por seguridad. Anunciar una cosa como un enlace como el gain un artículo un evento solo una vez no es suficiente. Se pierde en la saturación de mensajes. Es correcto recordárselo a la gente varias veces pero de distintas formas y en distintos momentos. Puedes usar distintas palabras imágenes videos y además tu anuncio es breve y sencillo si lo es los jóvenes lo podrán reenviar a sus amigos ellos serán más convincentes a limitar a sus contactos que tú debemos de tomar muy en cuenta esto. Y el último es no digas en las redes lo que no dirías en la vida real y esto es aplicable a muchas cosas pero especialmente al trato con adolescentes y menores de edad nosotros generalmente trabajamos con adolescentes y menores de edad alrededor de 5 años de nuestras vidas cuando servimos a los clubes en aventureros y en conquistadores si no dirías algo a un adolescente en persona en un grupo juvenil de la iglesia tampoco lo hagas a través del internet o en las redes hay que tener permiso ojo porque luego es un tema en el que se puede llegar a caer y que me consta que ha habido problemas hay que tener permiso de los padres para agregar a menores a listas o grupos en redes digitales es bueno por ejemplo que en facebook toda la comunicación en cuanto a menores de edad pues sea pública por hoy nos quedamos con esto muchas gracias nos vemos Gracias por ver el video.